En medio de su gira por Europa, el presidente Gabriel Boric ofreció hoy una conferencia conjunta con el canciller alemán Olaf Scholz. Abordó la intención del gobierno chileno de expropiar los terrenos de la ex-colonia Dignidad. Lo dijo en la cuenta pública. Lo dijo en la cuenta pública, lo está abordando en su gira en Europa. Primera parada, vamos con Marían Basso que está en el lugar y tiene la información. Marían, te saludamos ahí en Berlín. Hola Marí, sí, qué linda ya la puerta de Grandesburgo, cuántas cosas. Lindo, sí. Hola Andrés, ¿cómo están? Acá les cuento, en Berlín, Alemania, 17 grados, están cayendo unas gotitas, así que temperatura muy similar a Santiago de Chile. Y comencemos con la agenda de inmediato del presidente Gabriel Boric en esta, que ustedes lo decían, es su primer día de esta gira europea, que además va a contemplar otros países, Suecia, Suiza y Francia, donde va a tener visitas oficiales, pero también la participación en cumbres de alto nivel. Pero vamos a lo que sucedió durante esta jornada. El presidente se baja de su avión después de 16 horas de vuelo e inmediatamente en la Cancillería Federal Alemana. El canciller, el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, estaba esperando al presidente de la República, Gabriel Boric, para sostener esta importante reunión. Se le rindieron los honores al mandatario con una delegación chilena también, integrada por ministros, ministras en diversas áreas. Y una reunión bilateral entre ambos, que duró un poco más de media hora, pero donde se trató un tema central, que tiene que ver con este anuncio que realizó el presidente en su cuenta pública, el de expropiar los terrenos de la ex-colonia Dignidad, donde Alemania tiene un rol fundamental. Recordemos que Colonia Dignidad fue fundada por Paul Schaeffer, era un asentamiento de colonos alemanes, donde hubo detención, tortura, exterminio de la dictadura y, por ende, también desde acá se ha trabajado hace varios años ya, en conjunto con Chile, para poder realizar una reparación a las víctimas de la dictadura. Se le preguntó al presidente Gabriel Boric en una declaración conjunta tras esta reunión respecto de este tema y de algunas preocupaciones de las víctimas. La defensa, por ejemplo, ha señalado que la expropiación podría significar algún rédito para los hijos de los victimarios. Se le consultó esto al presidente de la República y en este caso señaló que efectivamente no puede haber esta suerte de paradoja y, por ende, se van a tomar todos los resguardos al respecto. Vamos a escuchar esas declaraciones del mandatario en el tema, que fue crucial en esta cita con el canciller alemán. La expropiación tiene que cumplir con los procedimientos legales que están establecidos en el derecho chileno y esto será el resorte de los tribunales. A nosotros lo que nos interesa es decir que acá nunca más se pueden cometer los crímenes que allí se cometieron y, por cierto, la reparación para las víctimas es contradictoria con favorecer a los victimarios y, por lo tanto, tomaremos todos los resguardos para que esto no suceda y sean las víctimas las que se sientan parte de este proceso y sean protagonistas de justamente la reparación y la verdad histórica que tenemos que hacer respecto a este enclave que representa de alguna manera el epítome del mal. Le he transmitido al presidente Boric mi profundo respeto y mi apoyo a la decisión de Chile de expropiar parte del recinto de lo que hoy se llama Villa Baviera. Apoyamos un importante proyecto del Archivo Nacional de Chile. En el marco del Plan Nacional de Búsqueda está previsto trabajar para esclarecer los crímenes de la dictadura de Pinochet y acabar con la larga fase de impunidad de los mismos. Sí, lo último que escuchábamos era la traducción de lo dicho por el canciller alemán. ¿Por qué? Porque también lo que se ha solicitado por mucho tiempo a Alemania es poder entregar los archivos respecto de lo sucedido en Colonia Dignidad para la reparación de aquellas víctimas o familiares de las víctimas ahí en ese asentamiento de colonos alemanes. Es por ende, entonces, que esa es la declaración del canciller donde se realiza este compromiso. Recordemos también que en el año 2016 fue el ministro de Asuntos Exteriores, actual presidente federal de Alemania, quien también pidió perdón en nombre de Alemania a todas las víctimas ahí de Colonia Dignidad. Pero también esta cita está antecedida por una situación que ha sucedido durante este fin de semana acá en Europa respecto de las elecciones para el Europarlamento. Los ciudadanos elegían quienes iban a ser los integrantes de este órgano directo. ¿Y qué pasó acá? La ultraderecha avanzó no solamente en Francia, por ejemplo, sino que también en Alemania. Y se vio perjudicado el partido del canciller Olaf Scholz. Entonces, le preguntó al presidente Gabriel Boric si es que había una preocupación de que en Chile sucediera lo mismo, que, por ejemplo, en un próximo gobierno pudiese llegar la ultraderecha. Y se le preguntó específicamente por el caso de José Antonio Kass. Señaló el presidente de la República que lo que le preocupa son aquellos liderazgos que no respetan los derechos humanos o los derechos de las mujeres. También señaló que muchos hablan de que hay pocas materias de seguridad en este gobierno, pero que en el gobierno anterior las cifras eran mayores. Vamos a escuchar también esas declaraciones que da el presidente de la República respecto de estos avances de las ultraderechas en distintas partes del mundo. Por cierto que nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran, como nosotros, la democracia, que relativizan la importancia de los derechos humanos o que creen que hay ciudadanos de primera o segunda categoría. Lo importante es que las fuerzas progresistas sean capaces de ofrecer una alternativa que suponga mejorar la calidad material de vida de la mayoría de nuestra población a la vez que avanzamos en cohesión social, en justicia, en igualdad, en respeto de lo diferente, en diálogo para poder superar nuestras diferencias y no en agresión. En Chile esos principios son compartidos por la gran mayoría de la población. Yo confío en la sabiduría de nuestro pueblo y, como te decía, no le tengo ningún miedo a la democracia. Sí, hace algunos minutos también fue el propio José Antonio Caza, quien a través de un Twitter de ex señaló que el presidente Gabriel Boric se equivoca, que la ultraderecha avanza porque tiene mejores ideas, parte también de las reacciones a estos dichos del mandatario en esta reunión acá en Berlín, Alemania. Esa fue la agenda de esta jornada porque el día de mañana viene una agenda muy cargada, vale, Andrés, que tiene que ver con las reuniones del mandatario con el presidente federal de Alemania. También se va a inaugurar un foro económico Chile-Alemania. El presidente va a sostener reuniones con la comunidad chilena aquí en Alemania con reuniones científicas. Así que una agenda súper apretada el día de mañana que va a culminar con el traslado del mandatario hacia la ciudad de Múnich para continuar su agenda. Y en los próximos días se viene, yo les comentaba, reuniones y visita oficial en Suecia, la participación en Suiza del presidente de la República en la cumbre para la paz por Ucrania y finalmente en Francia donde va a sostener una reunión de trabajo con el presidente francés Emmanuel Macron y también participará de un foro de alto nivel en materia de educación. Así que una agenda bien apretada con varias actividades que nosotras con Claudia Rojas vamos a estar informándole para todas las plataformas de 24 horas. El Power Femenino de 24 horas siempre presente ya en las Europas y en los viajes del presidente Boric. Gracias Mari, chao. Gracias Mari. Gracias. 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 Gracias.